Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, estás en el canal de Ángeles Mari, hoy os traigo un haul de Micolet, así que sin más, quedaros, comenzamos. Bueno, comentaros, lo primero para los que no los conozcáis, es que Micolet es una web de venta de ropa, tanto ropa nueva como con etiqueta, y ropa también de segunda mano, o sea que incluso, si tenéis por ejemplo ropa que no utilicéis, que esté en buen estado, me han mandado ahora en el pedido el papelito, que dice prepara tu ropa, os mandan, bueno, me han enviado esto, prepara tu ropa limpia en buen estado en una caja, pide tu recogida, pasamos por donde quieras, y nada, reciben la ropa y la puedes vender, a medida que se vayan vendiendo tus prendas, ¿vale? Incluso también lo podéis hacer con libros, a mí cada vez me gusta más esto del reciclado y demás, la verdad que es una cosa bueno que siempre me ha llamado la atención. Micolet tiene un apartado, que es el apartado ropa nueva con etiqueta, ¿vale? Como veis aquí en este apartado, entonces, ahí lo que podéis hacer es ir, ponéis el filtro y os salen un montón de gangazos de ropa que vais a alucinar. Bueno, ya sin más, os voy a compartir lo que me he comprado en esta ocasión. Bueno, estaba renovando un poquito la ropa de verano y demás, y nada, que es que este año me ha dado por el rosa, el fucsia, los que me seguís ya lo sabéis. Seguidme en Instagram, que estoy como Ángeles en la red, y ahí comparto mi día a día, los looks del día, lo que como, mis actividades, etcétera, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que me he comprado? Bueno, varias cositas. Me he comprado este vestidito, que era un gangazo, es ropa nueva con etiqueta, y nada, ahora os muestro la foto y el precio que me ha costado, ¿vale? Cada cosa para que veáis los gangazos de Micolet. Y nada, el vestido es tal que así, es muy mono, es 100% orgánico, de algodón, me encanta, eso sí es manga larga, o sea que es como para primavera, otoño, más o menos, Pero lo encuentro muy mono, es muy cómodo, como veis, queda así, en la foto, como en la foto, trae el cinturoncito, y como ahora me da por el fucsia, pues todo me lo combino con el bolso fucsia y las sandalias fucsias que me he comprado. Así que me encanta como queda, y bueno, pues ya veis que gangazo, y que precio. Vestidito al canto. Otra cosita que me he comprado, mira, esta blusita rosa, también nueva, con etiqueta, es también de algodón sostenible, es una monería, me encanta el color, fijaros la manga, trae este detallito de aquí, y bueno, me lo he probado con un conjunto rosa, que vais a ver ahora con el pantalón, y nada, es muy ponible, me la pondré seguramente pues para entre tiempo y verano, por la noche, cuando refresque, y nada, una blusa rosa pues siempre se lleva, yo creo en primavera. Así que otra de las cositas que me he comprado es una camiseta con monocolor rosa, que me da la Barbie, todo el día en Instagram con el cachondeo de las Barbies, con mis amigas, me tenéis que ver, me pongo el filtro, os vais a mear. Y nada, camiseta rosa al canto, también un gangazo, es una camiseta normal, tal cual veis en la foto, un precio súper económico, 100% de algodón, y es la típica camiseta ponible, que te puedes poner por aquí, por una faldita, con un vaquero, o hasta para vestir. Nada, la encuentro muy mona, también en rostro, ¿vale? Bien, siguiente cosita, pues mira, esta faldita de aquí, negra, que es una falda como pareo, también nueva, con etiqueta, es de, pero, moda, es la marca, y bueno, pues esta queda, como veis en la foto, es muy mona, con los volantitos, y con algo arriba sencillo, liso, que le contrarreste un poquito el volumen, o una simple camiseta, yo creo que queda muy mono, con unas pantalias, no sé, es que, este tipo de, de, de faldas así, yo creo que, según los complementos que le pongas, le puedes cambiar totalmente el look, yo creo que te puedes ir a la pantalla con esto, y unas anclas, luego, eh, por la tarde, pues con unas, eh, sandalias de espanto, que por la noche te lo pones, yo que sé, con un top negro, y un zapato de tacón de vestir, y también queda muy mono, yo lo veo una prenda súper ves, versátil, un poco de armario, siempre, lo blanco, lo negro, es algo que me encanta, yo tiro mucho de básicos, y nada, la encuentro muy mona, y muy baratita, así que nada, otro chollazo. Siguiente chollazo de Mikolet, mira, estos pantalones, de color rosa, vale, que como veis en las fotos, me lo he combinado, por un lado, con un top color, eh, malva, y luego los complementos rosa, modo de barbecue, que parezco, es que me encanta, es que me encanta el rosa y el fucsia, y este año, como se lleva tanto, es que no me he podido resistir, y nada, fijaros, qué monería, queda muy mono, es la talla, eh, mediana, creo que de estos, si vais a la web, había más unidades, vale, y bueno, pues es un pantalón rosa básico, que casa con todo, y también he montado por ahí otro look, con la camisa rosa, ahora os pongo las fotos, que me he puesto antes, y queda muy mono, perdonad las fotos, porque es que tal como me ha llegado, no he planchado, no tenía ganas, se hace mucho calor, y me he colocado las prendas sin planchar, salen las fotos sin planchar, pero esto es la vida real, chicas, así que nada, también creo súper ponible, y creo que lo voy a estrenar ya, este semana, y por último, tenía ganas de comprarme unos leggings deportivos, para hacer ejercicio, estos son de Domios, creo que esta marca es de Decathlon, y bueno, ha sido un chollazo, fijaros el precio, como veis por ahí, y nada, son súper cómodos, de los que recogen la barquita, y yo como hago muchísimo ejercicio, pues la verdad, que me viene muy bien, así que nada, me hacían falta, y me los he comprado, vale, así que esto es otro chollazo de Micolet, bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, después de todo este rollo que os he pegado con el Micolet, espero que os haya gustado, sígueme en Instagram, que estoy como Ángeles en la red, y ahí subo mi día a día, si te gusta la cocina, no te puedes perder mi canal, La Cocina de la Mama, donde ahí también subo lo que como diariamente, tenéis un montón de recetas, os dejo los links por aquí abajo, y nada, si te gusta mi contenido, pues suscríbete, nos vemos en un siguiente vídeo, y nada, os dejo la web por aquí de Micolet, que no me llevo nada por este vídeo, simplemente pienso que es una forma de adquirir ropa, a muy buenos precios, de buena calidad, con una firma española, y encima contribuyes al reciclaje, o sea que me encanta Micolet, que queréis que os diga, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.